¿Qué tal, amigas y amigos amantes de los libros? Les voy a contar un cuento de aquí, lecturas clásicas para niños. Desde la alcaldía de Iztapalapa vamos a contar el cuento, La princesa de los cabellos de oro. Hace mucho tiempo vivió una princesa que tenía los cabellos tan largos que le llegaban a los pies y tan finos como el oro. Por eso todos la conocían como la hermosa de los cabellos de oro. También muy cerca de ahí había un rey muy malo, todo aquel que no estaba de acuerdo con sus ideas los envenenaba. Ese rey creía que todo se compra con dinero y lo que no, hay que arrebatarlo por la fuerza. Mandó a uno de sus vasallos para pedir la mano de la princesa porque hasta sus oídos había oído la noticia de que ella era tan hermosa que dejaba sin palabras a los que la veían. Uno y otro emisarios fueron con la princesa pero ella decía que no, que no se casaría con él. Muy cerca de ese castillo, del castillo del rey, vivía un mancebo tan guapo y tan gallardo que a todos caía bien. Que conseguía todos los favores porque era tan simpático y tan agradable su compañía que terminaba por agradar a todas las personas. Al rey se le ocurrió que ese muchacho sí podía conseguir la mano de la princesa. Así que lo mandó diciéndole que si no la traía como esposa le cortaría la cabeza. Pero antes de llegar al palacio de la princesa se encontró con un pez, con un pez que se ahogaba fuera del agua. El joven lo regresó al agua y en la carpa. La carpa le dijo que le estaba muy agradecido, que algún día le regresaría el favor. También el joven rescató de las garras de un águila feroz a un inocente y un pequeño cuervo. Este cuervo al verse salvado le dijo al muchacho que algún día le regresaría el favor. También lo hizo con un búho, un búho que estaba a punto de ser capturado en las redes de los cazadores. El búho quedó tan agradecido diciéndole que algún día le regresaría el favor. La muchacha cuando vio llegar a Galán lo vio tan gentil y tan gallardo que en ese momento empezó a sentir maripositas en el estómago. Y cuando Galán se presentó y dijo que quería la mano de la princesa para su rey, el rey malvado, la princesa dijo ¡Ay! ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Cómo podré decirle que no? Mira muchacho, si tú consigues un anillo que ha pertenecido a todas las mujeres de mi familia, sin ese anillo no me podré casar. Si tú lo consigues, reconsideraré la idea de casarme con tu señor. ¿Pero dónde has perdido el anillo? Pues el anillo lo perdí en el río. ¡Ah! El joven regresó a donde la doncella le había dicho que había perdido el anillo y ahí, para su sorpresa, se apareció la carpa, esa a la que él había salvado la vida. Y fue más su sorpresa cuando la carpa traía entre sus labios el anillo perdido. Galán regresó corriendo y la princesa quedó estupefacta. Había recuperado un anillo que ni ella misma sabía dónde estaba. Pero ahora le dijo, mira, no puedo casarme contigo porque hay un gran ogro, un ogro que ha jurado matar a todo aquel pretendiente, pero Galán prometió deshacerse del ogro. Cuando se enteró que el ogro medía cinco veces el tamaño de un hombre, se arrepintió, pero ya era tarde, empezó a batallar contra el ogro. En ese momento llegó el cuervo, el cuervo al que Galán había salvado la vida, y picoteó los ojos del ogro. Así pudo ganar Galán. Finalmente la princesa, como no hallaba cómo decir que no, lo mandó por el elixir de la eterna juventud y de la eterna felicidad. No puedo casarme sin ese elixir porque así seré más hermosa para tu amo y señor. ¡Ay, pero cómo hacerle! Esta vez Galán no tenía salida. Ese elixir estaba custodiado por dos dragones. Estaba custodiado por cientos de víboras venenosas en el fondo de una gruta tan diminuta que no había hombre que cupiera por ahí. ¡Ah, pero Galán contó con la ayuda del búho! El búho al que Galán le había salvado la vida. El búho voló muy alto. Los dragones ni las serpientes venenosas lograron hacerle nada. Tomó una botella entre su pico y la llenó del elixir mágico. La princesa esta vez no tuvo más remedio que aceptar. Sí, se dirigieron al palacio del rey y allí el rey fijó la boda para la siguiente semana. Mientras tanto dijo, voy a conquistar a la muchacha. Pero veía que se escurría de sus deseos. Él la perseguía, pero ella no quería estar con él. Pero sí veía cómo la hermosa de los cabellos de oro, cada vez que Galán se acercaba, suspiraba de amor. En ese momento, el rey decidió que no podía permitir eso. Encerró a Galán en una mazmorra, pensando, sí, ahora a este lo voy a envenenar. Quería hacerle lo mismo a aquel que no estaba de acuerdo con sus ideas. ¡Ah, tengo una idea! Me voy a llevar a la princesa al bosque, y cuando esté en el bosque la voy a hacer perdediza y voy a regresar para bañarme con el elixir de la eterna juventud y la eterna belleza. Y así, con ese elixir, la princesa me verá hermosa. Así lo hizo, pero quiso también el destino que una mucama, una servidumbre de la princesa, limpiando la habitación, tiró el frasco del elixir de la eterna juventud y de la eterna belleza. Al verlo roto, ¡ay, qué haré, qué haré! Pensó, se acordó que había visto unos frascos iguales en la habitación del rey. Fue y cambió uno de los frascos con el veneno que tenía el rey y lo puso en el lugar donde la princesa tenía el elixir de la eterna juventud. El rey regresó corriendo. Sí, ese elixir lo salvaría porque, al verse bañado en él, ahora la princesa se iba a enamorar. Pero cuando se vació el elixir en la cara, en el cuerpo, ¡ah, el rey mismo se envenenó! Se envenenó con su propio veneno. Y fue así que la princesa, la hermosa de los cabellos de oro, no tuvo impedimentos para enamorarse de Galán, el joven que había conquistado su corazón. Y fue así como este cuento llegó a su fin porque se casaron y vivieron felices para siempre. Ustedes quédense en casa que nosotros nos vamos a dedicar a contarles historias de aquí y de allá.